Buenas noches, mi gente querida. Siempre es grato para mí reencontrarme contigo con una nueva historia. Es una mujer al borde que aprecio muchísimo y voy a leer un poquito de lo que ha sido su vida para que entiendan que su nombre es sinónimo de resiliencia. Ella no es venezolana, es melliza, una de cuatro hermanas, tuvo rhabdomiliosis, se curó de poliomicitis, intentó quedar embarazada por siete años, intentó hasta in vitro sin éxito, innumerables pérdidas, pasó por dos cirugías de miomectomía laparoscópica, dos concusiones severas, dos tumores cerebrales, cirugía cerebral, radiación. Ella es Gabriela Arriaza, una gran sobreviviente de la vida. Bienvenida a esta nueva oportunidad. Estoy muy orgullosa y agradecida de poder sentarme hoy contigo. Gracias por la invitación. Tanto yo como toda República Dominicana oró mucho, mucho de rodillas por tu vida y verte hoy tan bella, más plena que nunca, definitivamente nos confirma que vienes con un propósito, Gabi. Eso no se puede dudar. Me siento muy bien. Las oraciones me llegaron. Yo entrando a la sala quirúrgica, tenía una paz, Ingrid, nunca puedo explicar. Y yo sé que esos fueron los pensamientos, las buenas vibras y las oraciones de los dominicanos. Qué belleza. Mira, definitivamente tu historia es de una mujer fuerte, valiente, brava, resiliente. Y yo quiero empezar a ver esas situaciones que tú superaste. El ejemplo que nos da Gabriela es que realmente nosotras todas tenemos una fuerza interior que a veces desconocemos. Y sumada a la fe, podemos vivir y hacer testimonios de milagros. Vamos a comenzar por algo que yo no había escuchado y que como hago mucho ejercicio me interesa. Tuviste un episodio hace muchos años de rapdomiliosis. Sí. ¿Qué pasaba con aquella chica que parecería que quería ser pisciculturista? Sí, yo en el 2011, con 31 años, era super fitness freak. O sea, yo iba al body tres horas al día, seis días a la semana. Y yo, a mí me encantaba hacer ejercicio. Ese era mi norte, esa era mi terapeuta, esa era mi terapia, eso era todo. Y yo un día decidí hacer crossfit, que son unos ejercicios muy intensos. Así es. De alto impacto, que no hay descanso. Y en uno estaba haciendo unos dips y yo pausé. ¿Y qué pasa? Que uno de los pecados mortales, ¿verdad? Es el, ¿cómo se llama? El orgullo. Ajá. Entonces, en eso, me dice la persona que me está entrenando, me dice, ¿pero qué pasa? Tú eres de esa, que va al gimnasio y solo habla. Y yo seguí. ¿Y para qué fue eso? Pero ya tu cuerpo te estaba avisando. No, fue horrible. Entonces, a mí se me desprendió el músculo del brazo derecho del esqueleto. Yo tuve que pasar un año sin poder, yo no podía levantar una copa, un celular con mi mano derecha durante un año. Y para una persona que hacía tanto ejercicio como tú, ¿qué significó el precio que pagó por todo ese tiempo de descanso? Guau. Para mí puso todo en perspectiva, que es una de mis palabras claves. Perspectiva. Pero lo que me imagino es que en ese momento tan joven y llena de vida, tú no te imaginarías el giro que iba a dar tu vida. Comencemos por los tantos intentos de ser madre, uno de los sueños que casi todas las mujeres tenemos. Sí. Y tú que eres súper tía. Súper tía. Con muchos sobrinos. Y con hermanas súper mamás. Es la hermana de mi gran amiga Micaela Riaza también, que está allí viéndonos. Una súper madre al borde. ¿Trataste de tener bebés? ¿Y no pudiste? Fueron siete años de intento. Bueno, al principio, al casarme, no se daba y no se daba y no se daba. Fuimos a ver con los especialistas. En eso yo vivía en Atlanta. Fui allá en Emory, la Universidad de Emory, que es muy bueno. Y ellos me dijeron que tenía miomas en el útero. Entonces no había espacio. Vamos a suponer que yo hubiera quedado en estado. Pero no había espacio para que creciera el bebé. Entonces me tuvieron que operar en el 2018. En ese momento, ya en ese momento, son 100 puntos en el útero. Pasan dos años. La recuperación fueron seis meses. Pero como las cosas suceden en la vida, altas y bajas, no sé qué, no sé cuánto. Ya cuando vamos a intentar de nuevo, vamos arriba. Me tienen que hacer la misma operación a los dos años. Entonces ahora, en vez de tener 100 puntos en el útero, tengo 200. Para los que están conectándose ahora con Gaby, porque bueno, Gaby tiene mucho tiempo viviendo más fuera que aquí, definitivamente. Gaby, la esposa de Sergio Carlos, en ese momento recién casados, buscando bebé. No llegó el bebé y pasaron siete años. Pasaron siete años. En ese momento, tú sentiste como mujer, bueno, no voy a forzar más. ¿Cuál fue tu pensamiento en ese momento? Buena pregunta. De hacer como las paces con eso. Claro, porque yo entiendo que hay personas que necesitan o quieren tener una familia para sentirse completos. Yo nunca me he sentido incompleta. Yo me siento muy a gusto con mi vida. Desde chiquitica, o sea, yo siempre fui muy atada a los niños. Soy la súper mega tía Gaby. Tengo un millón de sobrinos. Pero yo nunca sentí esa... La presión era muy intensa. La presión de la sociedad, de todo el mundo. Yo no podía sacar una foto con un chin de pancita. Me decían, ¡ay, pero ya tú estás en estado! Y yo, no, señora, espérate, es un proceso. Sí, pero... Hay una presión para la mujer joven adulta. Exactamente. Porque uno dice, bueno, ¿tienes novio cuando se casan? ¿Ya se casaron cuando viene un bebé? ¿Ya tuviste un bebé cuando viene el siguiente? Es increíble, pero es la presión social, sobre todo latina. Totalmente. Para ti que eres americana, quizás fue más extraño recibir esa presión que se vive a nivel latino, que quizás en Estados Unidos no es tan fuerte. Sí, sí. Y no, yo creo que a nivel mundial se supone que si estás casado vas a tener un hijo. Eso es la norma. ¿Era algo que Gaby deseaba realmente en ese momento o querías cumplir con la norma? A mí me hubiera encantado, porque yo entiendo que ser padre o ser madre tiene que ser... O sea, primero, qué responsabilidad. Qué chulería tener esa oportunidad de tú moldear este ser, ayudarlo a crecer, a ser independiente, a pasar por la vida, a ser un ente productivo en la sociedad. Sí, qué misión. Qué reto más lindo. Y yo siempre buscaba eso. Decía, bueno, vamos arriba porque yo sé que yo voy a ser buena madre. Cada persona que a mí me conoce, Gaby, tú hubieras sido mi madre excelente. Pero no llegó. Y yo me siento bastante tranquila. Eso te iba a decir. Hiciste las paces con que no vas a ser mamá o todavía pudieras serlo. Yo pudiera serlo. Ok. Sí, porque ya está todo hecho, está todo resuelto. Ok. Pero con el tema del tumor, que ya mi cuerpo ha pasado por muchas batallas, yo estoy tranquila. Estás tranquila. Estoy tranquila. Gaby, yo estaba recordando fuera del aire con Micaela que definitivamente tú viniste a esta vida con un propósito, que eres una guerrera. Porque recordábamos cuando en Jarabacoa viviste o pasaste un susto que todavía yo creo que la familia no entiende cómo lo sobreviviste. Vamos a contar a la gente. Era en los tiempos que estábamos estrenando, creo que el Picuzzi de Micaela y Eduardo. Cuéntanos un poquito cómo fue aquella caída. El 23 de enero del 2015 yo volví a nacer. Estábamos en Jarabacoa, en una casa que nos prestaron y eran como las once y media, doce de la noche y hacía mucho frío. Obviamente estamos en enero, hacía mucho frío. Y uno en el jacuzzi. Y estaban construyendo la casa al lado y gracias a Dios que había unos señores ahí brechando. Porque yo me caí. Me paré a buscar algo y me desmayé y me caí por un barranco. Era una piscina infinita. O sea, que era como un barranco literalmente. Sí, pero eran dos pisos que yo caí. Justo al lado donde yo caí había un palo con clavos. O sea, yo hubiera estado muerta. Yo caí inconsciente, rodé, compré un pino porque fue el pino que me paró. Y fueron los señores, porque eran las doce y algo de la noche, de la mañana. Y estos señores que me estaban brechando fue que ellos vieron por donde yo caí y me rescataron. Estaba debaratada. Tenía puntos, me tuvieron que poner puntos aquí. Yo recuerdo que fue un susto horrible. Una locura. Y lo pasaste tan bien. Y tenía conclusión muy severa. Esa fue la primera. Sin embargo, lo sobreviviste. Luego viene el matrimonio, te vas a Atlanta y todos los intentos de buscar bebé que ya sabemos que no se dieron. ¿Regresas a República Dominicana? En agosto. En agosto. Regresan a vivir aquí. ¿En ese momento tú estabas trabajando o estabas en pausa? No, en ese momento estaba trabajando en un banco en Atlanta. Me daban la oportunidad de yo, porque a mí me quieren mucho en ese trabajo, me permitieron trabajar remotamente, aunque a poca gente le dejan trabajar en un país internacional. O sea, si el banco es norteamericano, trabajar fuera del país es un lío. Entonces yo venía a Punta Cana y yo tenía que ir una vez al mes a Atlanta por el tema de trabajo. Ok. Entonces ahora sí vamos a este tiempo donde tú empezaste a tener unos síntomas muy confusos al principio. Horrible. ¿Recuerdas qué fue lo primero que empezaste a sentir? Ay, Ingrid. Mareos. Yo tenía un dolor de cabeza y yo pensaba que era mi almohada. Y yo decía, wow, tengo que cambiar la almohada, tengo que cambiar la almohada. Yo despertaba por las mañanas y el dolor de cabeza, la migraña, era tan intensa que yo vomitaba. Y yo vomitaba 14, 15 veces en un día. Yo no podía, el mareo era tan intenso y yo estaba, yo soy una persona con mucha energía. O sea, yo amanezco feliz. Yo soy súper mega trabajadora y yo no podía, yo no podía buscar la energía. Yo iba de mi habitación a la sala y me tenía que sentar. En ese momento, ¿qué tú pensabas que estaba pasando? ¿Qué te estaba diciendo tu organismo, a tu entender? Estaba bajo mucho estrés. Yo, la mudanza es estresante, mudarte de un país a otro es estresante, empezar de nuevo, de nuevo es estresante. Entonces, yo entendía que era estrés, dije algo, pero algo más que estrés. Fui varias veces en Punta Cana a la emergencia y me daban un suero y me sentía un poco mejor y me despachaban. Pero yo no sabía, pero algo, yo conozco muy bien a mi cuerpo y algo no estaba bien. ¿Qué hace que vayas la primera vez al médico a buscar una respuesta? Bueno, la primera vez que fui estaba deshidratada porque una de las síntomas del tumor es un calor insoportable. Y me había recién mudado a Punta Cana, donde hace calor. O sea, estamos en el Caribe. Pero el calor era tanto que yo no podía cocinar. El calor era tanto que yo no podía, o sea, yo no podía regular mi temperatura. Y ese fue el primer síntoma. Vas al médico, fuera de lo que fueron las emergencias. El primer médico que visita, que te da tu primer diagnóstico, ¿fue en la capital o fue allá mismo en Punta Cana? Fue aquí en la capital. Y ese médico, cuando tú vas y le cuentas, te chequea, te revisa. Sí, porque entonces los síntomas fueron empeorando. Entonces a mí se me empezó a adormecer la garganta. Y decía, qué raro. Y yo recuerdo ese día, andaba con una amiga y le digo, oye, chicas, esto no es normal. Me dicen, no, Gabriela, esto no es normal. Ok. Pero entonces se me empezaba a como a spread y la cara y el brazo. Y llegó que mi lado izquierdo entero estaba adormecido. Y en eso también se me dificultaba tragar. Y por eso mi hermana Micaela me trajo aquí a Santo Domingo en uno de los viajes. Y me llevó un gastroenterólogo muy bueno. Me dijo, bueno, lo que está sucediendo, porque todo lo que yo comía subía. Y me decía, bueno, vamos a darte algo para calmar un poco el estómago y así tú puedes tragar. Pero se fue de mal en peor. Hubo un momento en que te diagnosticaron depresión. Eso fue la primera vez aquí también. Eso fue la primera vez aquí. Y es muy posible que yo tenía depresión, yo no sé. Pero todo se juntó con mis síntomas. A mí me dieron antidepresivo, anti-anxiety. Ansiolíticos. Ansiolíticos, gracias. ¿Tú piensas que tú pudiste tener una depresión por lo mismo de que te sentías mal? ¿O tú piensas que fue un diagnóstico equivocado? Honestamente, ahora mirando hacia atrás. Es buena pregunta. La cantidad de depresión y la cantidad de estrés que yo tenía en ese momento era tanto que yo no dudo de que hubo algo de depresión. Porque los cambios eran muy intensos. Yo no estaba lista para irme de Atlanta. No estaba lista para dejar un trabajo, la cual adoro. Y fueron unos cambios muy drásticos, todo al mismo tiempo. Y el medicamento a mí me ayudó en ese momento. Te ayudó, vamos a decir, claro, te calmó la ansiedad porque era antidepresivo y la depresión. En ese momento tuviste un poco, un respiro, podemos decir. Un pequeño respiro. Pero yo seguía con los demás síntomas. Que cansada, que no tenía ánimo. Yo soy de las personas que en el trabajo siempre entrego las cosas antes de que me las piden. Y yo estaba atrasada con todo. Y mi jefa me decía, Gabriela, yo no entiendo. Decía, yo tampoco. O sea, algo fuera de lo común. Gabi, estabas todavía trabajando virtual en el banco. Ibas una vez al mes y ya estaban los síntomas, se agravaban. Aquí te habían diagnosticado depresión hasta ese momento. Con el medicamento te sientes mejor. Con el medicamento. Te vas a Atlanta. ¿Qué ocurre en ese próximo viaje a Atlanta? Bueno, en Atlanta yo paré de tragar por absoluto. Yo pasé cinco días. Fui dos veces en una semana a la emergencia. Y yo le decía, yo no puedo tragar. Y quizás uno no se da cuenta lo importante que es tragar. Y yo sé que eso suena un poco ridículo. No, no suena ridículo. Yo no me lo puedo imaginar. Pero saliva. Entonces, si tú no puedes tragar tu saliva, tú no puedes dormir. Yo pasé cinco días sin dormir. Yo no podía hidratarme. Yo no podía beber agua. Yo no podía comer. Entonces, sin tragar, sin beber, sin comer y sin dormir tres días, el cuerpo humano solo aguanta tanto. Entonces, yo fui dos veces a la emergencia en Atlanta. En Atlanta me dicen, pero tu oxígeno está muy bien. Tu respiración está muy bien. Le decía, claro que sí, yo entiendo. Mi respiración, ese no es el problema. El problema es tragar. Yo no puedo tragar. Y me mandaban a la casa. Y en eso yo le pedí al médico que me hiciera, por favor, una resonancia magnética. Y me lo negaron. ¡Wow! Dos veces. Tú pediste tu resonancia. Yo le di mi tarjeta de crédito y dije, cóbramelo, cóbramelo. Yo tengo seguro, cóbramelo. ¿Cuál era la razón por la que los médicos no estaban pensando en la resonancia? Por mis síntomas, decían que no era médicamente, que no era necesario. Seguían pensando que era emocional. Ok. ¿Dónde logras un diagnóstico real? Entonces, mi familia, mi madre y mi hermana Melissa me dijeron, Gabriela, tú tienes que venir a Oregón. Ellas viven en Portland, en Oregón. Gabi, tienes que venir. Yo estaba en Atlanta trabajando y yo soy una persona muy dedicada al trabajo. Tú seguías en la banca, ahora ya de vuelta en Atlanta. Exactamente. ¿En ese momento tu plan era quedarte de nuevo en Atlanta y retomar el trabajo físico? Sí. En ese momento, porque yo sabía que algo no estaba bien conmigo, yo... Tú estabas luchando en ese momento. Algo estaba... O sea, mi cuerpo se estaba apagando. Y yo recuerdo hablar con mi hermana Melissa. Eran las dos de la mañana. A este punto, ya yo no podía ni usar la mano. Parecía que había tenido un derrame. Porque la mano no la podía mover, no la podía agarrar. Yo no podía nada con esta mano. Entonces, a las dos de la mañana, yo trabajando en la computadora con una sola mano, hablo con mi hermana, me dice, Gabriela, ¿qué haces? No, trabajando. Gabi, deja el trabajo. Venga, Oregón. Nosotros te vamos a cuidar. Le dije, bueno, ¿qué? Yo que soy necia. Soy necia. Dije, ok. Yo cedí. Esa misma noche me compraron un pasaje y a los tres días me fui a Oregón. Y fue en Oregón que a mí me diagnosticaron. Fui del hospital. Digo, perdón, del aeropuerto al hospital. Y con los síntomas me ingresaron de una vez. Wow. Necesitaste pasar por médicos de Punta Cana, de Santo Domingo, de Atlanta, porque vamos a ser serios, también pasó en Atlanta, pasa, puede pasar. Claro, en todos lados. Ok, cuando finalmente tienes un diagnóstico, ¿cuál es? Di el nombre oficial y luego aplatándolo un poco al pueblo. Ok. Entonces, me hacen una resonancia magnética con contraste y ahí es donde veo la imagen del tumor que tengo en la base del cerebro. Entonces, lo que yo tengo es un, tenía un hemangioblastoma, pero yo tengo dos tumores diferentes. Ese ya me lo quitaron. Tengo una cicatriz de siete pulgadas y media. Wow. Me tuvieron que quitar parte del cráneo, me sacaron los primeros dos vértebras, como si fueran pedazos de rompecabezas. Una locura. Y a mí me queda un tumor todavía y este se llama un show aranoma. Ok, hasta ese momento te dicen hay que sacar. Y te dicen cuán riesgosa era la operación, qué porcentaje de posibilidades de sobrevivirla. Sí, pero antes de eso, porque el hospital donde a mí me ingresaron no tenía una sala, no tenía un, no tenían neurocirujanos. Ok. Entonces, yo pasé cinco días viendo esa imagen del tumor en la cabeza sin que una sola persona me pudiera explicar de un hospital del día qué era lo que, qué era, qué significaba eso. Era nada más. Eso es lo que hay. Estamos esperando una cama en otro hospital donde sí tienen neurocirujanos y ahí ellos sí te pueden explicar. Pero me imagino conociendo todo lo curiosa que eres y la familia tan unida que tienes, que empezaron a investigar, a buscar. ¿Tú decidiste esperar? Yo no podía. Pero tú sabías que había algo grande. No, había algo grandísimo. Yo dije, bueno, primero tiene sentido porque tiene que, esto es algo, es algo fisiológico ya. O sea, ya hay una razón por la cual yo me siento tan mal. O sea, que dentro. Es una respuesta, por lo menos. Dentro del miedo hubo un poco de alivio de saber qué era. Claro que sí, para mí 100%, pero yo no me metí en WebMD, yo no me metí en Google. Yo estaba, yo no quiero decir catatónica, pero cuando a ti te dicen que tú tienes un tumor en el cerebro, eso es un momento muy fuerte para el ser humano. Porque tú dices, bueno, ¿hasta aquí llegué? Y en ese momento que ya tú sabías que había algo tan grande en tu cerebro que no estaba bien, antes de superar esa operación, ¿qué tú sentías? ¿Qué te pasaba por la mente? En lo que aparecía esa cama. Claro, no, estaba muy preocupada por mi familia, sobre todo. Yo soy una persona de mucha fe y yo confiaba que iba a estar bien, pase lo que pase. El diagnóstico muy fuerte. De todas las operaciones cerebrales, la mía constituye un 1%, 1%. Entonces, la operación que yo tuve, el tipo de tumor que tengo, que tuve, en esa área constituye un 1% de las operaciones cerebrales. O sea, que es bien raro, digamos. Es súper raro. Y la diocidencia de todo es que cuando a mí me van a trasladar al otro hospital, donde estaban esperando 300 personas. ¿Para una operación? Para una cama, para uno entrar a su hospital, yo estaba en la lista de espera. El director del programa es un matatán, se llama Dr. Akwin Doğan, y él es turco. Y es reconocido internacionalmente como el más duro en ese tipo de operación. O sea, todo cayó en donde tenía que caer. Era, había que estar en Oregon, tenías que llegar a ese hospital, que no hubiera cama, que en Atlanta no dieran pie con bola, aquí menos. ¿Y tú terminas con el número 1? Con el número 1. Y eso sí, cuando tenemos la conversación y él empieza a explicar todo lo que puede ocurrir y cómo yo voy a terminar de esa operación. Ok, vamos a recordar un poquito ahora, ya desde la otra, del otro lado, gracias a Dios. Sí, ya. Recordemos un poquito esa conversación. ¿Qué fue lo que más te impactó? No, entonces, primero me quitaron parte del cráneo, me quitaron mis columnas, las primeras dos columnas vertebrales, tac, tac. El doctor dijo, Gabriela, puedes quedar con parálisis de la cara, muerte de la risa. Es posible que necesites una tracheotomía. Yo llevaba, ya a ese punto, ya llevaba 11, 12 días sin haber comido. Ya yo tenía el tubo, pero él me lo dijo. Es posible que te tengan que poner una bolsita, te tenemos que hacer una cirugía y vas a, porque si no puedes tragar de aquí en adelante, hay que darte tu comida. Era unas cosas que tenía, a lo mejor, que aprender a caminar, aprender a hablar. Cuando yo salí de la cirugía. Pero a ti él te dijo todo eso. Antes de. Y ese era el momento donde se subieron al Instagram de tu familia, esas fotos y videos pidiendo por ti y donde se veía tú rodeada de tu familia, tu hermana, hasta los sobrinos. Y yo te juro que yo te vi una sonrisa. Sí, claro, porque yo soy una de las personas más optimistas, porque eso a mí me ha ayudado en la vida. Con todas las altas y bajas que yo he vivido, siempre. Cuando él dice ese panorama de todo lo que puede pasar, ¿cuál fue tu emoción? ¿Qué pensaba Gaby en ese momento? Yo estaba preocupada por mi familia. ¿Y ellos cómo estaban en ese momento? Echon, etcétera, etcétera, etcétera. Yo a mi padre lo vi llorar, que nunca lo he visto llorar. O sea, papi no podía hablar conmigo. Era lágrima. Y mi madre no podía. O sea, nadie podía. Era algo completamente surreal. Y yo, de mi punto de vista, preocupada, obviamente, por mi salud. Pero además de eso, preocupada por mi gente. Porque yo sé que ellos están sufriendo. Y yo no le quiero hacer eso. ¿Tú pensas, en algún momento tú sentiste cuando ibas a entrar a esa operación, que pudiera ser el final? Ah, definitivamente. Algo muy curioso. A mí me dijo el neurocirujano, me dijo, Gabriela, puedes elegir una persona que te acompañe a cirugía. Y ahí estaba mi esposo, ahí estaba mi madre y estaba mi hermanita chiquita. Y yo elegí a mi hermana pequeña porque ella es muy fuerte. Ella es muy fuerte. Yo no quería que mi madre esa fuera el último encuentro conmigo si termino muriendo en la sala de operación, que es muy posible. Y mi hermanita a mí me acompañó. Y ella en una me mira y me dice, Gabriela, ¿cómo te sientes? Y yo tenía una paz. Pero una paz. Yo estaba, mira, casi, casi, casi flotando. ¿Será esa paz que dice? Tranquilidad. Que sobrepasa todo entendimiento, que viene de Dios. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. ¿De verdad tú tenías paz? Y yo hablando, y yo riéndome, yo riéndome con los médicos. Porque cuando te van a entrar a la cirugía, Gabriela, ¿y qué es lo que tú más deseas al salir de esto? Porque a mí, como no había comido y tenía mucha hambre, se me cogió con la hamburguesa. Yo quiero una hamburguesa. Yo quiero un cheeseburger. Eso era lo único que yo decía. Yo quiero un cheeseburger. Yo creo que eso sí lo posteó Sergio porque yo recuerdo ese relajo. Ok, entras a la operación, sale Gabriela, entubada, irreconocible. En ese momento no podía ni siquiera comunicarte. No, quedó con cuadernos. Recuerdo, y apenas se te entendía la letra. Recuerdo por la documentación. Cuéntame, cuando entras en razón de que saliste viva, ¿qué sentías? Agradecimiento. Agradecimiento. Yo salí del UCI, de ese hospital, modestia aparte, una leyenda. Y le explicó. Porque los médicos, los enfermeros, nadie podía entender cómo una persona, al salir de una operación tan intenso, tan grave, estaba de tan buenos ánimos. Mi familia se desesperaba. ¿Y ahora qué? ¿Y cuál es el...? Y yo, señores, y yo le escribía, yo, tranquilo, los médicos saben, yo estoy en el lugar correcto. En una, en gris. Wow, tú estabas calmando a tu familia. Calmando. Cuando ni siquiera tú podías hablar, ni sabías si iba a caminar. No, 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 una locura. Y yo, cuando tenía el ventilador puesto en una, porque ellos van y te dan como un cepillito para tú cepillarte los dientes, empiezo a toser. Y yo no podía, con el ventilador, yo no podía respirar. Y yo recuerdo, yo estaba sentada al lado de mami, y a mí me salían las lágrimas de los lados de la cara. Y de verdad, y yo con la cara roja, y yo me estaba, yo me estaba sofocando. Y en eso, mami histérica, y yo calmándole a ella, yo tranquila, yo tranquila. Yo estoy en el lugar, si esto tiene que suceder, que suceda aquí. Estoy en el hospital. Entonces, yo calmando a mi familia en ese momento. Sí, fue intenso. En ese postoperatorio, donde todavía la cosa no estaba clara, ¿cuál fue el momento más difícil para ti y el momento donde sentiste la esperanza? Lo más difícil fue no saber qué me iba a tocar de recuperación. Cuando yo salí de la operación, yo he visto constantemente siete terapeutas del hablar, de tragar, fisioterapia, de no sé qué, de no sé cuánto, de la memoria. Entonces, yo no sabía qué era lo que, cómo se iba a ver mi vida. Yo que soy una persona tan activa, yo que soy la súper mega tía Gaby, que a mí me encanta ir y venir y ayudar y no sé qué. Yo no sabía qué era lo que me esperaba. Pero en ese momento el diagnóstico era, ¿vas a vivir? En ese momento el diagnóstico fue, esto es un milagro. Un milagro. Entonces, el doctor nos había dicho que ellos, aunque tienen la resonancia magnética, al menos que él abre y vea exactamente cuál es el movimiento, que no tienen idea. Y él dijo que Gabriela fue la cosa más simple. Entonces, abrí y una operación que se supone que dura ocho horas, a las dos horas llamaron a mi familia. Estaba todo ahí y lo pudieron extraer rápidamente. Casi todo, quedó una parte. Entonces, a mí me iban a hacer radiación. En las redes yo subí algo de una máscara que a mí me hicieron. Y el día antes de yo ir y ellos empezar con la radiación, me llamó la enfermera, Ángel se llama, que no es coincidencia. Y me dice, Gabriela, ocho doctores han visto el último scan de tu resonancia magnética y lo chin que quedó del tumor, desapareció. Oh my God. Yo no sé qué decirte. En ese momento ya tú sabías que ya pudiste hablar. O sea, ¿qué secuela sí tuviste que luchar para recuperar? Bueno. De todos los pronósticos que te dieron de lo que podía pasar. Sí, para mí yo, ok, entonces, cuando a mí me operaron me tuvieron que hacer unas pullas lumbares porque yo salí de la operación y yo decía, qué raro, yo sé que tengo una herida en el cuello gigantesca, pero lo que a mí me dolía era la espalda baja y yo no entendía y yo no entendía. Entonces a mí me hicieron unas pullas lumbares para el drenaje, pero como es una universidad hospital de enseñanza, los muchachos ahí intentando, entonces yo duré un mes y medio con dolores increíbles en las piernas. Yo me paraba de la cama y eran electrocutos así en la pierna y mis piernas temblaban y yo decía, bueno, esto es lo que toca. Y ya poco a poco se me fue quitando y ya estoy súper bien. ¿Cómo manejaste el tema del dolor físico? Que sé que fue muy grande. Ah, eso es otra cosa. Los médicos también me dijeron, Gabriela, no entiendo. La medicina de la cual yo tenía acceso, o sea, el tope era 20 miligramos y yo estaba en 5. Tanto así que yo cuando salí de la operación a mí me daban tilenol. O sea, yo ni nada, nada. O sea, lo único fuerte fue lo de las piernas. Eso fue lo más difícil. ¿Qué tuvo que ver? Y el balance. Y el balance. ¿Y para qué sí has tenido que hacer tantas terapias? Porque ellos quieren asegurarse de que todo esté bien, con la memoria sobre todo. ¿Y cómo tú sientes que está tu capacidad intelectual, tu memoria en este momento? Ah, nítida. En todas las pruebas yo saco 100. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Bueno, cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. Y estás increíble. Gracias. ¿Cuál es el diagnóstico actual? Porque sé que queda un tumor. Sí, entonces es como el tamaño de un maní, lo que tengo aquí, este tumorcito. Estamos en veremos. No se sabe todavía cómo se va a resolver, pero es otro tipo de tumor que es algo que no es común. Tengo dos, o tuve, dos tipos de tumores diferentes. ¿Qué te dicen los médicos, ya que tuviste tanto tiempo en Estados Unidos donde sé que están los mejores y te tocó el mejor? ¿Qué explicación dan ellos de que una persona tenga dos tumores distintos, todos en el área de la cabeza y tan raros, tan escasos? Bueno, ellos me van a hacer una prueba genética, también por los miomas, que hay personas que son más propensas a quistes, a miomas. Entonces, ellos, ahora cuando yo regrese, porque ahora estoy aquí, cuando regrese a Oregón me van a hacer las pruebas genéticas para descartar eso. Ha sido una prueba grande que está superada. Vamos a ponernos positivos porque tú lo estás y toda tu gente también. Y te ves bien. Gracias. Todo esto que ha pasado, ¿qué lecciones le ha dejado a Gaby respecto a ti misma, tu aprendizaje, propósito? Vamos a comenzar contigo, que eres la protagonista. Ok. Pues yo entiendo que... ¿Para qué? Perspectiva. Si hay una palabra que de verdad a mí me define es la perspectiva. Esto a mí me ha ayudado muchísimo a ver el más allá. O sea, yo soy una sola persona, pero ya yo vi con todo este proceso como la comunidad de uno, como las personas de uno, como el pueblo de uno. Bueno, se unen para darle la fortaleza. Y eso fue lo que a mí, de verdad, a mí me llenó de tanta paz y me sigue llenando de tanta paz. Es saber que, aunque soy solo una sola persona, que quizás esta persona puede tener un impacto positivo en la vida. ¿Por qué no aprovechamos este momento para que tú le digas al pueblo dominicano y americano y de Oragón, a toda la gente? Del Salvador. Que oró por ti. Brasil, en España. Que de verdad estaba pendiente orando por ti. Señores, de verdad, de corazón. Yo entré a esa cirugía en paz. Y fue por las oraciones y las buenas libras de todo el ser que a mí me tuvo pendiente. Y de corazón, no tengo palabras para yo agradecerle el cariño, porque era palpable. Sigue siendo palpable. Yo en el país me he encontrado con personas que me han dicho, hola, Gaby. O sea, es que yo recé por ti. Yo minqué por ti. Y eso es algo muy, muy fuerte. Cuando se te mueve el piso de esa manera y tú te das cuenta que tú has podido morir y todo lo que sufriste, el dolor físico, el miedo, el no saber, el no tragar. Y eso, la perspectiva nueva de la nueva Gaby, después de todo esto, ¿cuál es? ¿Cómo miras tú el futuro? Que yo puedo con cualquier reto que se me ponga en el camino. Mira, hablando de retos, han habido múltiples rumores, porque no se te ha visto en las redes sociales después de la operación en los últimos meses con tu esposo Sergio Carlos. En este momento ambos están en el país, pero no hemos visto una foto juntas. Tengo que preguntártelo. ¿Están separados? Yo no voy a hablar de mi vida personal. Bueno y válido. Entiendo que mucha gente quiere saber qué está pasando, pero eso es mi vida personal y yo no voy a hablar de eso. Mientras tanto, yo creo que todo el mundo va a conformarse con mucha alegría de saber que tú estás bien. Tú estás bien. Me siento bien. Y lo veo. O sea, creo que la gente se va a dar cuenta. Nunca te vi tan bella. Tengo una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad de la vida y no la voy a desperdiciar. De verdad que no. No la voy a desperdiciar. Gaby, te veo que estás de visita en República Dominicana. ¿Sigues trabajando en el banco? Sigo trabajando en el banco. En Atlanta, ¿correcto? En Atlanta. ¿Te visualizas volviendo a vivir a República Dominicana? Yo amo a este país. No hay lugar donde yo me siente más a gusto que aquí. O sea, que no lo descartas, volver a la isla. Ese es mi plan. Mi plan es regresar desde que yo pueda. Desde que yo pueda. Ese es el plan. Bueno, aquí se te ha demostrado cariño. Y sé que eres un amante de la montaña y del mar. Qué mejor lugar para seguir viviendo tu milagro y tu propósito. También te quería preguntar, pero creo que ya me lo dijiste. ¿Cómo sentiste el apoyo emocional de los tuyos en todo el proceso? Porque tú te preocupabas por ellos. Pero, ¿cómo fue el apoyo? No solamente de nosotros, sino de tu gente que estaba ahí contigo. Bueno, era incondicional. A mí no me dejaban sola. En el hospital tenían una regla, que podían tener dos visitas a la vez. Y mi familia eran seis personas, siempre. O sea, era una rotación constante. Yo no pasaba un minuto sola. Siempre cuidándome, siempre súper atentos a mí. Y yo preocupada por ellos. Decía, señores, yo sé que están cansados. Yo sé que esto es agotador. Y lo lamento mucho que estén sufriendo por mí. O sea, eso no es una carga que yo le quiero poner a nadie. Vamos a despedir. Hablándole a la gente. En este momento pudiera haber personas que estén pasando una situación delicada, sobre todo de salud, que es lo más valioso que tenemos, el tiempo, la vida. ¿Qué tú le dirías a esas personas que están pasando por un tema difícil y que además se sienten solos, temerosos? Confíen en uno mismo. Confíen en ti. Cada uno de nosotros sabemos, conocemos muy bien nuestro cuerpo. Yo entiendo que hay personas que quizás puedan menospreciar cómo uno se siente. Y eso no es bueno ni es válido. Si tienes algo, dígalo. Si te sientes algo, ve al médico. Uno tiene que velar por sí mismo. Decirle a los médicos, o sea, yo quiero una resonancia. Algo no está bien. Y yo, el hecho de que yo pude velar por mí. Y el hecho de que mi familia también veló por mí. Por eso estoy aquí. Tú luchaste. Por eso estoy aquí, porque algo no estaba bien. La Gabriela de antes no era la Gabriela actual, o sea, yo era irreconocible. Bueno, tienes una segunda oportunidad en la vida. ¿Qué es eso que no te vas a permitir y qué es eso que tú sabes que te mereces? Buena pregunta. Yo tengo mi voz y yo encontré mi voz, porque durante muchos años yo estaba muy tímida, muy calladita, muy sumisa. Y de verdad que toda esta situación a mí me ha demostrado de que yo soy una leona, de verdad que sí. La fuerza que yo tengo, la fuerza que cada uno de nosotros tenemos, que quizás no hemos tenido ese reto. Pero cuando el momento llega, uno se sorprende de lo fuerte que uno es. Entonces es mi capacidad de yo decir lo que quiero, de yo pedir por esta boca y no tener miedo. Gabi, quizás por el hecho de tú ser americana, aunque tengas familia aquí, siempre tú has sido la hermana de Mika, la hija de, la esposa de Sergio. En este momento, ¿quién es Gabi Arriaza? Yo soy yo, Gabriela. Yo entiendo que cada uno de nosotros podemos brillar por nuestra propia luz. Y yo no necesito ser identificada por alguien para yo ser yo. Y esta situación a mí me lo ha demostrado. O sea, yo sigo aquí, mejor que nunca. Le damos gracias a Dios por la vida de Gabi. A todos ustedes, como ella les dijo, gracias. Gracias. Por eso quería tenerla aquí para que ella misma les contara ya en un medio como este que va a llegar a cada rinconcito de nuestro país y, por supuesto, donde quiera que la sigan. Gabi, la luz la tienes, la voz la encontraste, no la pierdas. Esta es tu casa y usa tu voz porque puedes tocar muchas vidas con tu inspiración, con tu optimismo. Con eso que tú acabas de decir tan importante de luchar por uno, creer en uno. No importa lo que diga el pronóstico, no importa lo que piense la gente, escucha tu cuerpo, obsérvate y lucha por ti. Y qué bueno que tienes la familia que tienes. No, de verdad que sí. Gabi Arriaza, una mujer al borde. Muchas gracias. La resiliencia. Gracias por la invitación. Esta es tu casa. Mi gente querida, ya esto está en YouTube, Mujeres al Borde RD. Escríbanos, compártanlo, coméntenos y, por supuesto, cada sábado a las 10 y media aquí, yo te traeré una historia que nos pueda inspirar. Y de lunes a viernes en la radio de 2 y media a 2 en Estella 90 a la 90.5 FM. Mujeres al Borde. Los quiero. Gracias. Gracias.